Con la venia de la presidencia, Diego Rivera fue un pintor mexicano reconocido por plasmar obras de alto contenido político y conciencia social en diversos edificios públicos de nuestro país. Nacido en la ciudad de Guanajuato, Diego Rivera estudió en la Academia de San Carlos y ganó una beca para perfeccionar sus técnicas y conocimientos pictóricos en Europa, donde recibió cátedra de grandes maestros como Goya y el Greco. Diego Rivera alcanzó su madurez entre 1923 y 1929. Durante esa época realizó varios murales como el fresco de la Secretaría de Educación Pública, la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo y algunos murales del Palacio Nacional cuyo propósito era reflejar la historia del país desde los tiempos precolombinos hasta expresar la identidad mexicana de ese entonces. Diego Rivera falleció el 24 de noviembre de 1957 y hoy conmemoramos su aniversario luctuoso. El otro acontecimiento que hoy recordamos es el natalicio de José Clemente Orozco, un hombre que plasmó en su obra las vivencias problemáticas y conflictos que fueron transformando el siglo XX. Orozco fue un hombre que supo hacernos ver a través de su obra todo el cúmulo de circunstancias por las que atravesó el mundo contemporáneo. Nacido en Ciudad Guzmán, Jalisco, el 23 de noviembre de 1883, José Clemente Orozco fue uno de los creadores que en periodo de entreguerras hizo florecer el arte pictórico mexicano gracias a sus originales creaciones. El mayor interés de este gran muralista fue la historia de México y tenía la convicción de que se podía aprender lo mismo de la época precolombina que de la Revolución Mexicana y los cambios que ésta propició en el país. Los dos grandes pintores que hoy conmemoramos coincidieron entre ellos y con otros artistas del siglo XX en lo que conocemos como un movimiento muralista mexicano, el cual logró gran prestigio internacional y llenó de monumentales obras las ciudades del país. Este movimiento pretendía poner en práctica la concepción del arte de la calle, que los pintores defendían poniéndolo al servicio de la ideología que emergió de la Revolución Mexicana, siendo la principal característica el abandono de las pautas y directrices académicas, pero sin someterse a las recetas artísticas simples. En el Partido Verde reconocemos el legado de estos dos grandes muralistas que se encuentra presente en cada una de sus obras y en la conciencia colectiva, por lo que como mexicanos nos sentimos sumamente orgullosos. Es cuanto. Muchas gracias. 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 Gracias.